Se presenta como Abubakar Shekau, jefe del grupo terrorista nigeriano Boko Aram. En un video difundido el jueves en una cadena de televisión francesa, él advierte contra todo intento de liberar por la fuerza a la familia Moulin Fournier, tres adultos y cuatro niños secuestrados el 19 de febrero pasado al norte de Camerún y probablemente retenidos en Nigeria. El hombre que aparece en este video se parece al que se presentó antes como Abubakar Shekau, pero la policía nigeriana había anunciado la muerte de este en 2009 durante una vasta operación contra el grupo islamista en Nigeria. Boko Aram había difundido el lunes una grabación de sonido de Tangu Moulin Fournier. Él parecía evidentemente cansado y llamaba a Francia y Camerún a poner todo en obra para su liberación.